La gran pregunta, ¿cómo se logra estar siete años haciendo radio? Casi ocho. Casi ocho. Bueno, ya es un niño bastante crecidito. Mira, yo creo que la principal clave es la paciencia. La paciencia y el enfoque. A veces uno quiere que las cosas se le den en el momento y como uno quiere que se le den. Pero hay un entorno que funciona de una manera y es al que uno debe acoplarse, comprenderlo y acoplarse para mantenerse. Muchas figuras establecidas han decidido emigrar a la radio. ¿Cuál creen ustedes que es el factor que hace que la radio quizás sea más simple para conectar con la audiencia? Fíjate, a nivel de posicionamiento la televisión es buenísima, pero la radio tiene como una magia que te permite tú ir, vamos a decir, a una emisora sin tener un trabajo de, por lo menos, visual. Tú ves, es más desestresante, relajado que la televisión y yo entiendo que por eso prefieren el medio. Sí, mediante estamos de vuelta por Enjaques Radio, aquí vía La Bacana 105.7 y por Enjaques Radio.com. Cuando se ideó el concepto Enjaques Radio, ¿cómo se dieron las cosas? Bueno, qué decirte, nosotros éramos muy jovencitos, casi ocho años atrás, bueno, yo casi no había nacido. Éramos jovencitos y no estábamos bien ubicados de cómo hacer un programa de radio, pero en la marcha nosotros como que fuimos aprendiendo y conocimos personas que nos ayudaron y que siempre estuvieron ahí para darnos la mano y para enseñarnos y encaminarnos, que eso es lo importante y agradecemos muchísimo eso. ¿Recuerdan entonces ustedes los errores del inicio? Uff, ¿cómo cuál, cómo cuál? Eran muchísimos, mira los baches, en radio no puedo haber baches. Entonces ustedes ponían bache, huevo, K5 segundos. Ya, 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 esto era una canasta completa. A veces cuando se te acababa el contenido del programa entero, en media hora. ¿Qué ustedes hacían en ese caso? ¿Qué hacían? Bueno, poníamos música, gracias a Dios teníamos un periódico ahí de que, ah, ustedes saben que hoy pasó tal cosa y se acabamos de abajo. Cuando se cumplen tantos años de trabajo, de dedicación, de esfuerzo y de preparación de un producto como es la radio, luego de que se acumula un gran tiempo, se piensan hacer cosas nuevas, ¿qué traen en esta temporada? Fíjate, nosotros estamos trabajando para llevar en Jaques Radio de ser un programa sabatino a que sea de lunes a viernes. ¡Ay! Es un trabajazo, pero estamos por el camino. ¿Por qué quieren cambiar de horario? ¿Por qué la idea de quizás mantenerse de lunes a viernes y no concentrarse con esa audiencia a los sábados que es potente, potable? Tenemos muchísimo contenido, ya no nos da abasto las dos horas los sábados, además de que nos proyectamos más. ¿Es la radio el medio del momento? ¿Quién quiere responder esta...? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque la radio te la puedes llevar donde quieras. Y a nivel del consumo de data y de internet, la radio es más factible, porque es más liviana, más ligera. ¿Qué han hecho ustedes para captar esa audiencia que siempre está conectada a través del celular, fuera de la conexión que tiene su emisora, para hacer esa cercanía, para atraer ese público que está en Instagram, que está en Facebook, que le interesa el Twitter? Bueno, nosotros lo que hacemos es que de lunes, bueno, de domingo a viernes, siempre estamos activos en las redes sociales, publicando cosas. No somos de los programas que se mueren desde que se acaba. Entonces, es como que, hey, estoy aquí, recuérdame que estoy aquí, y sintoniza, estoy aquí. Entonces, siempre estamos en todas las redes posteando para que la gente sepa de nosotros y que se entere de las cosas que están pasando. También tenemos la facilidad de que tenemos en nuestra página web varias opciones donde tú puedes sintonizar según el dispositivo. O sea, entrando a enjaqueradio.com, en jaqueradio.com ahí pueden sintonizar vía digital. ¿Se da la apertura para la gente joven en la radio o se le hace difícil al joven entrar en la radio? Depende, depende. Porque hay muchos chicos que quieren estar en radio, pero no quieren trabajar para eso. O sea, yo quiero ser famoso, pero no quiero trabajar y no quiero dar la milla extra. Quizá no quiero ir a un sitio a aprender o quizá ser pasante en un lugar. Y los que quieren hacerlo, buscan la forma. O sea, van tocando puertas hasta que encuentren una. Yo sé que hay mucha gente que quiere estar en los medios de comunicación, pero no es tan fácil. Como que, ah, aquí soy lindo ya. Entonces, tú tienes que edificarte aquí para que la gente sepa que tú de verdad sabes que tú debes de estar ahí. ¿Han pensado llevar en jaque a la televisión? Sí, nosotros quisiéramos llevar, como en jaque tiene un contenido tipo revista, muy bien se adapta a lo visual. Estamos trabajando, hubo ya un canal que se nos acercó y nos pidió propuestas. O sea, ni siquiera ha salido de nosotros porque, a sinceridad, la experiencia de nosotros es en radio en su totalidad. La televisión tiene sus otros menesteres que hay que entender y hay que comprender, pero estamos ahí en eso. Vamos por lo menos quizá a empezar con un contenido en YouTube, en nuestro canal y en lo que se da eso. Aprovechen para invitar a la audiencia de nuestra para que lo sigan a ustedes. Ok, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como en Jaque Radio, en Twitter, Facebook y también en Instagram. Pueden seguirme a mí como Robert Llaverías, Mami Engajos y Ojan Fuertes, con I latina y H intercalada. Sí, con ese nombre tú pasas mucho trabajo, mi hijo. Entonces, ¿cuándo vamos por la televisión entonces? Pronto. ¿Quién sabe a quién una vía puede ser? Exacto. Y sacamos a Danilo ya. Claro. ¡Suscríbete al canal!